Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos de nuevo otra vez a mi canal. Y bueno, pues en el vídeo de hoy vengo a traeros un vídeo de últimas compras, sobre todo de cosas así de maquillaje, cosmética y demás, aunque también algo de ropa y complementos. He decidido hacerle un vídeo todo junto porque ropa, la verdad, es que últimamente estoy comprando súper poco, me estoy moderando mucho, creo que estoy preparándome para las rebajas, para aprovechar allí, porque la verdad es que tampoco necesito tantas cosas, entonces cuando me sirve algo de rebajas que merece la pena. Bueno, lo compraré, pero de nueva colección me he comprado súper pocas cosas este año. También deciros que, bueno, si os interesan mis vídeos de ropa, siempre en Instagram todas las mañanas grabo un vídeo de modelitos del día, con lo que yo he puesto ese día para el trabajo, que bueno, muchas me decís cosas de ideas y demás, así que os interesa, ya sabéis, seguirme por Instagram, que aparecerá por aquí, y nombre de usuario. Y nada más, sin más, lo primero que tengo para enseñaros es que hice un back to MAC y me cogí el labial que llevo puesto ahora mismo, que es el twig, que es súper bonito, es un tono así como neutro, pero tiene su punto como más rojizo, no sé, es una cosa extraña y me parece súper bonito. Y tiene un acabo satinado, por lo que es bastante cremoso y cubriente, pero no queda muy brillante, queda un poquito mate, lo veis aquí directamente puesto. Bueno, lo enseño también un poquito más de cerca, para que le veáis bien cómo es exactamente el tono, aunque bueno, realmente como mejor se ve en los labios, veis que es como neutro, pero como un poquito más subido, entonces yo creo que favorece mucho, porque no es el típico color que te mata el tono del labio, sino que sube un poquito, entonces es muy bonito. Y aquí veis que cubre bastante, pero tiene un puntito muy leve, muy leve de brillo satinado, así que me gusta muchísimo, la verdad. Creo que hice buena lección al cogerme este con el back to MAC. Luego también pasé por Mercadona, y como siempre me cogí el aceite de maquillante oro, que es mi súper favorito, lo he sacado en un montón de vídeos de reviews, de productos terminados, de todo, en fin, ya estaréis al lado de verlo si me seguís desde hace tiempo, porque para mí es un básico para quitar el maquillaje, o sea, lo quita súper rápido y muy muy bien, y no cuesta nada, se disuelve muy con agua, no deja la piel después con sensación grasa ni nada, así que para mí es un producto 10, y siempre que voy a Mercadona pues lo cojo si se me ha gastado, porque no lo cambio por ninguno. Luego también justo ese mismo día me di cuenta de que se me había gastado la crema hidratante que uso por la noche el día anterior, lo he estado utilizando últimamente en la Faclar de la Roche-Posay, y dije, bueno, pues como no me atrece ir a Primor ni a ningún sitio para comprarme una crema hidratante, voy a ver si hay alguna por aquí, y directamente me la cojo. Pues me cogí esta de Garnier, que es de té verde, es magnatificante, y la verdad es que yo dije, bueno, vamos a cogerla para que me dé la paño y eso, pero me ha sorprendido mucho. Veis que es así como blanquita, pero realmente es como una textura de gel, súper fresquita, entonces para parar por la noche no te deja sensación de pesadez, te deja la cara como muy con sensación de limpieza y tal, y bueno, pues la verdad es que eso matifica, vamos, en invierno no me salen muchos brillos, pero no noto tampoco sensación grasa ni nada a lo largo del día, habiendo utilizado esta por la noche, yo de todas formas por la mañana siempre utilizo protección del 50, no utilizo una crema así normal, esta la estoy utilizando solo por la noche, y la verdad es que está muy bien, por 5 euritos, bueno, da la paño, no es mi hidrotante favorita de noche, pero me está funcionando bien, así que bueno, si os coge así desprevenida como me cogí a mí, que sepáis que está bastante bien. Y lo mismo me pasó con el contorno de ojos, esa misma mañana con todo el dolor de mi corazón, había rebañado hasta el último gotita, el contorno de ojos de aguacates de Kiehl, que sabéis que es de mis favoritos, me encanta, y bueno, vi este de Mercadón, este es de Mercadeli Plus directamente, y es de ácido hialurónico, y venía así en un formato de tubito y tal, bastante aparente, lo probé así un poco en el que tenían de muestra, y la verdad es que lo veía que hidrataba y que estaba bien, obviamente, no lo puedes comparar con uno de gama alta, pero también da la paño. Bueno, es este, se llama Cream Ácido Hialurónico, ahí está, la verdad es que es un botecito así pequeño, pero bueno, también para darle la paño y eso, está bien. Pone que adenua bolsas y ojeras, yo lo que noto es que eso, que es como un gel así, bastante cremosito, pero que hidrata en profundidad, y la verdad es que bueno, deja el contorno de ojos hidratado y bien, entonces pues eso, para darle la paño, tampoco está nada malo. Y ya por último, así de cositas de supermercado, tengo para enseñaros este shampoo, que ya lo enseñé una vez en productos terminados, es que me flipa, es una pasada. Lo compré en Alcampo, es el original Remedies Tesoros de Miel de Garniel, huele súper bien, a mí el olor a miel me encanta, y deja el pelo súper hidratado, yo que siempre tengo el pelo súper seco, estropajoso, esto me lo deja súper hidratado y súper bien, y bueno, me encanta, la verdad es que huele genial, genial, genial. También hay un acondicionador de esta misma línea, y creo que incluso mascarilla, así que seguramente termine probándolo, porque me gusta un montón. Así que está muy bien. Viene 600 mililitros, el bote es grandecito, no es el típico súper grande, pero está bien, así que dura mucho. Y nada más, yo la verdad es que de esta línea de Olí y Alremedies, me gustan mucho los shampoos que he probado y tal, pero este es mi favorito, el de miel, me encanta. Y ya para terminar, tengo para enseñaros unas compritas de Primar, que ayer fui a Primar y me compré, vamos, cuatro tonterías realmente, pero son cosas con las que ya he repetido, y sé que funcionan bien, así que bueno, me parecía bien enseñarosla. Aquí tengo mi bolsita de Primar, que está, a mí termino, súper rota, pero bueno, voy a enseñaroslos. También tengo que deciros que fui al Primar de Lago, que es el segundo que han abierto en Sevilla, y la verdad es que está mucho mejor que el otro que hay en Torre Sevilla, es mucho más grande y hay más cosas, vamos, o al menos a mí eso me lo pareció, vamos, en diez minutos encontré todo, un montón de cosas interesantes y todo lo que me quería llevar. Y en el Torre Sevilla es como está, como muy mal distribuido, porque es como muy pequeño y así, muy enrevesado. Este me gustó más, el problema, y a ese centro comercial es una locura, o sea, la cola que se monta, horrible. Pero bueno, al final conseguí ir, y la verdad es que el Primar está mejor. Y también hay tiendas que no hay en otros sitios, como por ejemplo, hay Victoria's Secret, hay Hollister, bueno, hay tiendas que en Sevilla no había en otros sitios, y entonces pues ahí sí que la han puesto, pero bueno, ir a ese centro comercial y aparcar es un poco infierno, pero una vez allí merece la pena, porque hay cositas interesantes. Bueno, no me enrollo más, voy a enseñar las cositas que me compré en Primar. Lo primero, que estoy bien monísimo, porque estaba puesto en el maniquí del escaparate, es esta camisa de, es como de, no sé, es popelín, no se llama esto, es como tafeta o algo así, creo que es, este tipo de tela, que es así como tiesa y un poquito brillante, y bueno, costaba solo 15 euros, súper bien de precio, y bueno, pues la verdad es que había visto vestidos de esta tela, o camisas de este estilo en Zara, en tiendas más así, que valían de 30 euros para arriba, y digo, bueno, esto por 15, me lo voy a llevar, porque esto, quién sabe, el año que viene, a lo mejor tú debes esto, y lo ves horrible, pero, este año pues está habiendo mucho este tipo de tela, y también colores rosas fuerte y tal, yo dije, bueno, pues me lo voy a comprar, que en Navidad seguramente me lo ponga algún día, para alguna comida o lo que sea, y me pareció muy mono, así que me lo llevé por 15 euros, genial, la manguita es así abullonada, y tiene un elástico, por lo que queda así un poquito más estructurada, y la verdad es que bastante aparente, por el precio que tenía, también se me antoja escogerme esta diadema, de estas así típicas anchas y gorditas, que bueno, también me había comprado en Zara una, para una boda que tuve, si lo veis en Instagram, en la foto que puse, te llevé también una diadema de este estilo, lo que pasa es que la de Zara era toda de, también así acolchadita, pero toda de pedrería, y dije, bueno, y esta, que costaba un euro, bueno, costaba tres, y estaba rebajado un euro, pues eso, dije que por un euro, para diario y tal, por, me gusta mucho este estilo de diademita, así acolchada y tal, pues para diario, para no ponerme la otra de pedrería, está muy bien, pues eso, les voy a enseñar para que la veáis puesta, no sé, a mí me gustan mucho las diademas, la verdad es que no las uso, pero, o sea, no las uso todos los días, pero me gusta ponérmelas, las uso de vez en cuando, y está muy buena, me gusta mucho, creo que una de las diademas apuestas, también siempre que voy a primar, repito con los toallitos desmaquillantes, porque a mí me funcionan súper bien, porque al final, las toallitas desmaquillantes, solo utilizo en plan, cuando voy de viaje y me quiero desmaquillar, o sé, una ocasión así muy, muy puntual, normalmente siempre utilizo, otro tipo de desmaquillante, como el aceite de Mercadona, ya sabéis, y bueno, pues siempre me gusta tenerlas, y las de primar son muy baratas, de hecho, vale 1,50 cada pack, es decir, cuatro paquetes de toallitas desmaquillantes, por 3 euros, está genial, o sea, más baratas, no las podéis encontrar, funcionan bien, y a mí me gustan, bueno, me he cogido dos tipos distintas, estas que son las de pepino, creo que es, no, la de pepino me lo he inventado, no, porque son verdes, pero bueno, son para pieles más grasas, pone blemish prone skin, es decir, pieles con tendencia más neca, realmente, yo, me suelen salir granitos muy, muy puntualmente, bueno, cuando me sale, me sale uno grande y hermoso, pero no suelo tener muchos, pero bueno, dije, como me gusta mucho que las toallitas, las dejen sensación de limpieza, digo, bueno, me voy a coger esta, a ver qué tal funciona, y las otras que me cogí, estas creo que son las normales, son de piel normal, mixta, que son, creo que el estándar, las que me he comprado casi siempre, y nada, pues estas también están, bastante bien, la verdad es que siempre que voy a primar, me compro toallitos de maquillante, porque es que son muy baratas, y está bien para tenerlas, bueno, y el resto de cosas que me cogí, también me la cogí por dos, es lo primero, este lápiz de cejas, que ya lo había tenido antes, y es una pasada, me cogí dos, en el tono, light clear, el más clarito que hay, creo que realmente, solo hay dos tonos, uno muy oscuro, y este que es más clarito, pero bueno, este me da la paño, y es, el mejor lápiz de cejas de la historia, vale solamente 3 euros, y os cuento, viene tanto con sombra, como con lápiz, como con cepillito, para terminados de peinar las cejas, es una pasada, vamos, yo lo utilizo todos los días, ahora mismo, lo llevo puesto el otro que tenía, ahora os pienso abrir uno, para que lo veáis, porque ese ya estaba por terminarse, y digo, mira, voy a reponer, por tener más, porque merece la pena, por 3 euros, está genial el lápiz, como veis, lo primero que tiene aquí, se desenrosca, y bueno, viene aquí, un pincelito de esponjita, para poneros sombra, para rellenar lo que es la ceja en sí, después, viene por otro lado, con lápiz, o sea, también es como muy fino, y retráctil, o sea, que es bastante cómodo de utilizar, para terminar de pintaros, para hacer efectos, como si tuviera, los pelitos que falten, y demás, y por el otro lado, viene también, con su cepillito, para terminar de peinar las cejas, y ponerlo en su sitio, vamos, a mí por 3 euros, me parece una maravilla, de hecho, de MAC, hay uno también bastante parecido, que viene también, por un lado, con lápiz, y por otro lado, con sombra, creo, o me lo estoy inventando, o de NYX, no sé, yo he tenido uno parecido, pero que era mucho más caro, entonces digo, bueno, esto es como, vale 3 euros, y funciona, me voy a comprar unos cuantos, cada vez que vaya a primar, porque merece la pena, y lo segundo que compré, también por dos, es esta máscara de pestañas, que realmente, esto no lo había probado, pero mi madre me dijo, que por lo visto, era súper buena, que la había visto en reviews, y no sé cuánto, bueno, mi madre ve más vídeos de YouTube, que yo, así de maquillaje, y demás, y siempre me recomienda, muchísimas cosas, y me dijo, que bueno, que estas máscaras de pestañas, estaban muy bien, y digo, bueno, pues voy a coger una para cada una, que las probemos, a ver qué tal nos parecen, y si ya pues nos gusta, y nos parece bien, pues la compraremos más, es la Wanderlash, y se supone que volumiza mucho las pestañas, la verdad es que, el envase en sí, es bastante aparente, voy a abrir la mía, a ver qué tal es por fuera, aunque no las quiero abrir del todo, porque tengo otras máscaras en uso, y si no se me va a secar, pero bueno, vamos a ver qué tal es, tiene buena pinta, el envase así plateadito, y bueno, la que vi de muestra, tiene un cepillo también, así grandecito, y yo que sé, bastante aparente, por 3,50, no sé yo qué decir, a ver qué tal funciona, cuando la pruebe por supuesto, os contaré. Y nada más, estas han sido todas mis compritas, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo, adiós.